Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces unido hacia atrás Con la nostalgia que va El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy siquiera apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A veces los recuerdos Duelen casi tanto Como duele el tiempo Y va mi pensamiento Hacia el pasado Donde pude ser feliz Buscando aquellos besos Que perdí Aquellos juramentos olvidados Aquel amor pequeño Que hoy podía ser gigante Para mí Que rabia da saber Que has malgastado Algo importante En esta vida Que a veces Llegas demasiado tarde Al banquete del amor Los sueños que han pasado Se caen como castillos en la arena Las penas del amor Que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor De amor desesperado Penas de amor Que vuelven del pasado Que te hacen llorar Porque saben al llanto Como duelen las penas de amor El amor huele tanto El tiempo dulcifica Los paisajes que han quedado En la memoria Parece que perdonamos errores Más amargos Pero no Si ayer te equivocaste Déjalo No puedes No puedes Escapar De tu condena Las penas Del amor Que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor De amor desesperado Penas de amor Que vuelven del pasado Desesperado Que te hacen llorar Porque saben al llanto Como duelen las penas de amor El amor duele tanto Penas de amor De amor desesperado Penas de amor Que vuelven del pasado Que vuelven del pasado Que te hacen llorar Porque saben al llanto Como duelen las penas de amor El amor duele tanto Tanto Duele tanto Tanto Duele tanto Que vuelven del pasado De amor Hoy estoy buscando la mejor manera De decirte adiós Y al mirarte Y al mirarte Siento que el dolor Despierta En mi corazón Hoy mis ojos Miran Como tantas veces Este otoño gris Hoy te estoy pidiendo Que a pesar de todo Seas feliz Llegará ese día Llegará ese día En que mi tiempo Sea solo para ti Llegará ese día En que mi canto Sea un canto feliz Cuando me haya ido Recuerda que hay alguien Que piensa en ti Cuando muera el día Recuerda que hay alguien Que vive por ti Cuando en la mañana El sol te despierte Recuérdame Si estás cansada De sentirte sola Piénsame Piénsame Cuando me haya ido Y no recuerda Recuerda que hay alguien Que piensa en ti Cuando muera el día Recuerda que hay alguien Que vive por ti Hoy estoy buscando La mejor manera De decirte adiós Y al mirarte Siento que el dolor Despierta en mi corazón Cuando en la mañana El sol te despierte Recuérdame Y si estás cansada De sentirte sola Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme Sin imaginarme Sin imaginarme Que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara de niña Tu cara de niña Me hizo enloquecer Pero fue en tu vida Una diversión Tan solo un juguete De tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos Y tus ojos verdes Y tus ojos verdes Te pusieron trampas A mi corazón Tropecé de nuevo Y con la misma piedra La cuestión de amor La cuestión de amor Es que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Pero fue en tu vida Era una diversión Tan solo un juguete De tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Me pusieron trampas A mi corazón Tropecé de nuevo Y con la misma piedra La cuestión de amor Es nunca de ganar Porque es bien sabido Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra La cuestión de amor Es nunca aprenderé Yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Tropecé de nuevo Y con la misma piedra La cuestión de amor Es nunca de ganar Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra Señora mía Perdónenme si he llamado No comprendo todavía Mis ansias de hablarle Y lo que hago Es algo como un fuego Que me abraza Señora mía Aún no se retire Por favor No me despida Se pide Que no son horas Pero tengo que decirle Que llevo aquí su imagen En el fondo En el fondo de mi alma Y me soñaba Acostado En su tibio beso Y noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba No se me asuste Si solo he venido A decirle dos palabras No quiero abusar De su confianza Le pido Un poquito de esperanza Señora mía Señora mía Aún no se retire Por favor No me despidas Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Señora mía En el fondo En el fondo De mi alma Y me soñaba Y me soñaba Acostado En su tibio beso De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Mi alma Secreto Su miraba Su miraba Señora mía Mi alma Y llego En el fondo De mi alma Y me soñaba Acostado En su tibio beso De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba De mi alma Y así me imaginaba En el fondo En el fondo El Viento Como llueve hoy Como está la calle vacía Como muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Me miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como arrastra el viento aquellas hojas Como llueve hoy Y que torpe vuela por el cielo Ese gorrión Se han quedado mundos esos nidos De golondrina Y sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad La claridad Como hará día A mi balcón El reloj se escucha Como siempre En el comedor Estos días grises del otoño Me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. A ti, que eres mi vida entera, la claridad. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, amor, nació de ti, nació del alma. Saberé que mis huesos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nací o te amo Amor, amor, amor Amor, amor Me llamas, para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta, de verle cada día De compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa Me dices que el amor, igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó, por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmen Para decirme que te engañas Que ya de vuestro amor, no queda nada Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa Que te faltan caricias, por las mañanas Me dices que el amor, igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó, por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor A ella Le crecieron alas Elevó su vuelo Se llevó el amor A mí Una lanza al pecho La calle mojada Sin sol me paga Sin sol me quedé Amante, gaviota, querida De noches enteras Devuelve el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota, querida De altura soñada Suéltame la pinta Que no te hice nada Solo que te amé A ella Le alcanzó un recuerdo Le alcanzó un recuerdo De tu voz o anda Romándome el alma Y se echó a volar Y se echó a volar A mí La oscura maría Quebró mi esperanza Me quedé sin fe Amante, gaviota, querida Amante, gaviota, querida De noches enteras Suéltame la vida Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé Solo que te amé No en la muñeca Y en zapatos Los pies Como todos los niños Te trajiste al nacer Y un camino altibajo Que poder recorrer O está bajo un trocito O está arriba Después Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Para los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Cuando apriete el calzado Y otras cosas también Habrá sitio No te debo por el calor Quema entre charcos Que puedes caer Más temprano Más temprano Más tarde Más temprano Parará Tu reloj Y si es cierto Que hay meta Allí te espero yo Más temprano Más temprano Más temprano Más temprano Más temprano Más temprano Vete igual por el sol Más temprano Más temprano Más temprano Y si le da por llover Más temprano Te debo por correr Y mojarse es crecer, y corriendo entre chargos te puedes caer Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Me tengo al corazón Que la sombra está bien Pa' los blancos de piel que despiquen su dor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Es el que te pisa y que te pesa con andares de princesa Y esa es mucho para ti Es el que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espiga que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me agarrabo Y me agarrabo Y me agarrabo las guajes en su olor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas de las que doy yo Esa que se empala y que no cesa Se despide la francesa Y esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgada Millonaria, un pedernido Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina, se me tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me agarrabo tatuajes en su olor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas veras que doy yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Que fascina, se me tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me agarrabo tatuajes en su olor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga controlando el corazón Porque me gustan Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Teo deless en su olor Que pase the Surely Loaboo tatuajes en su olor Loaboo tatuajes en su olor inh No necesito el aire ni la lluvia Ni una noche de luna, ni una playa Ni un sol de medianoche Ni un perfume de algas Ni un cielo de violines, ni una rosa Trepando a la ventana Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta No necesito un cielo con estrellas Ni un hogar encendido Ni una casa Ni un canto de sirenas Ni el sonido de un arpa Ni un poema de Becker que se clave En el fondo del alma Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saber que me deseas Saberte enamorada Tan solo necesito Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta Tan solo necesito Saberte enamorada Saberte enamorada Saberte enamorada Tan solo necesito Tan solo necesito Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta Con eso ya me basta El amor El amor No solo son palabras Que se dicen al azar Por un momento y sin besas Son esas otras cosas Que se sienten sin hablar Al sonreír Al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega Porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega Llega tarde Porque ya Hay alguien más En su lugar El amor 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 No sabe de fronteras De distancias Ni duda No tiene edad Puede llegar Perdido entre la gente Lo arrullado en un cantar Por un reír Por un llorar El amor 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 Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada Es no decirse nada Y en silencio caminar Es ofrecer Sin esperar El amor 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 Buenos días corazón Collar de luna y beso de visón Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo Mágica conversación Que nuestras manos hablen por los dos Amar temprano, amor madrugador Y que el espejo nos refleje juntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor Que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate, mujer total Que está suflando un huracán sentimental Acércate, un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días corazón Buenos días corazón Pequeña guerra, dulce rendición Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo ¿Quién habrá inventado el juego del amor? Que cura la amargura sin dolor Que cura la amargura sin dolor Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate, mujer total Despiértate, mujer total Buenos días, buenos días Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días, buenos días corazón ¡Gracias! Te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir los niños Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle Todos se van como siempre se van y tú Te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán, que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo ¡Suscríbete! 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 Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si fuera ahora la primera vez, igual que ayer, abrázame. Tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, igual que ayer, abrázame. Se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, me seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, igual que ayer, abrázame. Estirá contigo, cariño mío, nunca he querido de esta manera, como te ansío. Si me pregunto por qué te quiero, contestaría, que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida, son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas, tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento, toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento. Tú eres la llama, tú eres el verso que no se ha escrito, como decirte que más que nada te necesito. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas, tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Me duelen los amores, los amores que se acaban, me duelen las promesas incumplidas, me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen los que viven porque viven y los que piden hoy para mañana, me duelen, me duelen los que lloran un recuerdo y los que por pasar la noche pagan, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen los que viven de su cuerpo, me duelen, 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 Me duele de los pobres la pobreza, me duele del herido la venganza Me duelen del amor los desamores y del hombre cansado la esperanza Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día Me olvidé de vivir De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentira De tanto ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos De sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Tú ya sin acordarte Yo por las calles frías Eso es lo que entristece a mi vida Hoy lejos de tus sueños Perdido en un abismo Pues cada uno piensa en sí mismo Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está Ese amor se está muriendo Ese amor se está muriendo La soledad La soledad por fin La soledad por fin la conozco La soledad por fin la conozco Pero si solo te lo andas a vivir A aprenderé lejos lejos de tus besos Cae la lluvia sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo te lo andas a vivir Si, ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Si, ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Si, 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 si Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Si, si, si Si, si Te quiero con el corazón Tú serás para mí Si, 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 si Ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Si, 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 si Ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus mejillas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Si, 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 si Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Yo, tu amor Si, si, si Si, si, si Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo, tu amor Yo, tu amor Si, si, si Te quiero con el corazón Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estregaban Fuiste mía Fuiste mía Solo mía, 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 mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Desperta, mía, mía, mía Fuiste mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era una colina Cuando tu cuerpo era espida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Apenas yo me acercaba Fuiste mía Solo mía, 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 mía Cuando temblaban tus manos Tan solos y las rosadas Tan solos y las rosadas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me gusta, me apetece y me provoca todo lo que me hace pensar en ti. Me gusta que me beses en la boca y que dejes tu sabor muy dentro de mí. Me gusta acariciarte los cabellos, me gusta la dulzura de tu voz, me gusta adormecerme entre tus senos, y me gusta descubrir contigo el amor. Me gusta ver tu piel esnuda, y tus caderas alambra, y me gusta la infantil locura, que envuelve tu vida en tu verdad. Me gusta cuando me seduces, y como te rindes a mi, entregándote sin condiciones, sin pedirme nada para ti. Me gusta que me pierdas el respeto, y te vuelvas salvaje como yo. Contigo, contigo me siento un hombre completo, y sin ti soy como un barco, a la deriva y sin timor. Me gusta ver tu piel esnuda, y tus caderas al andar. Y me gusta la infantil locura, que envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta cuando me seduces, y como te rindes a mi, entregándote sin condiciones, sin pedirme nada para ti. Y me gusta ver tu piel esnuda, y tus caderas al andar. Y me gusta ver tu piel esnuda, y tus caderas al andar. Hoy te escribo esta carta, mi pequeña María, yo que tanto te quiero, y que todos los días me acuerdo de ti. Yo me acuerdo de ti. Hoy te quiero contar, mi pequeña María, que he visto un caracol, y escaleras arriba preguntando por ti, preguntando por ti. Hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción, y a una mariposa de colores paseando por el sol. Y he visto una princesa en su castillo, y a un príncipe feliz cazando brillos, y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú. Hoy te quiero contar, mi pequeña María, que subiendo la calle, me encontré a Blancanieves preguntando por ti, preguntando por ti. Hoy te quiero contar, mi pequeña María, que en la noche en la luna, se acercó a mi ventana preguntando por ti, preguntando por ti. Hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción, y a una mariposa de colores paseando por el sol. Y he visto una princesa en su castillo, y a un príncipe feliz cazando brillos, y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú. Hoy he visto una princesa en su castillo, y a un príncipe feliz cazando brillos, y he visto una muñeca que dormía y era igual que tú. Música Nathalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor del alma, y a tu vida tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer, ya no has vuelto más. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te espera? Nathalie, Nathalie. Ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer, no oye tú cantar. ¿Qué será de a ti? Nathalie, no te importa ya, que yo sufra así, Nathalie. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Nathalie, ¿qué será de a ti? No te importa ya, que yo sufro así, Natali, Natali, Natali. Era tan blanca que a veces marfil parecía, sus ojos como el mar, sus labios sin color, sin vida, era tan frágil que a veces cristal parecía. Tan suave para hablar, tan dulce para amar, pasaba inadvertida a los demás. Tan fugaz, pero era mía, era mi refugio, ir a todo lo que nadie pudo imaginar. Tan difícil de olvidar, me llenaba tanto cuando ella era mía. Se moría, pero se me iba, se moría entre mis brazos y me ocultó. Quiso darme tanto amor, que hasta la vida me dio. No era bella en el gusto común de la gente, vestía muy formal, veía el mundo diferente. Ella buscaba y amaba las cosas sencillas, pasearse junto al mar y huir de la ciudad. Pasaba inadvertida a los demás, tan fugaz, pero era mía, era mi refugio, ir a todo lo que nadie pudo imaginar. Tan difícil de olvidar, me llenaba tanto cuando ella era mía. Pero se me iba, se moría entre mis brazos y me ocultó. Quiso darme tanto amor, quiso darme tanto amor, que hasta la vida me dio. Era mía, era mi refugio, ir a todo lo que nadie pudo imaginar. Tan difícil de olvidar, me llenaba tanto cuando ella era mía. Tiene el andar cansado y a sus espaldas. Sesenta y tantos años de esperanza, tiene una casa, verdugo de sus manos y sus espaldas. Cuando amanece el día, camina y canta. Buscando de la tierra en las entrañas, el pan caliente. Es poeta a su modo, le gusta el alma. Y entre sus manos, y entre sus manos, florecen a escondidas algunas llagas. Tiene un camino. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Tiene un interrogante sobre su cara. Tiene un camino, tiene un camino Le gusta ser amigo de sus amigos Quiso cambiar su vida, dejar la aldea Mas no pasó de ser una quimera Una quimera Que se quedó dormida entre la tierra Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma Luce sobre su pecho, camisa blanca Con su mirada Con su mirada Me dice que la vida No vale nada La, 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 la La, 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 la Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Mujeres en mi guía, que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Claro, ella pasa junto a mí Pero va contigo y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar Mira, te lo digo Ella me dispara el corazón Solo con el fuego terciopelo de su mano Y se acerca demasiado a mí Oye, soy humano Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer sería mi mujer Suave Suave Sin poder no remedía Ella Me confía sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy Sabes Yo no quiero Tu mujer Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer sería mi mujer Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Se cansó de esperarlo y se durmió Al filo de las tres Tenía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio blanco El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó Y en el reloj eran casi las diez Él escuchó sus pasos subiendo la escalera Y se vistió de orgullo para no llorar Él se quedó en silencio Él la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría calciado su espalda? ¿Quién le habría amado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? ¿Quién le habría nugundar? ¿Quién le habría discounted? Audiojungle 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 Aurea Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!